Oración a San Rafael por la salud de mis hijos Oh amado San Rafael Arcángel, protector de los enfermos, con un corazón lleno de esperanza, te ruego que extiendas tu sanación divina sobre mis hijos. En tu bondad celestial, rodea a cada uno de ellos con tu luz protectora y guíalos hacia la plenitud de la salud, tanto en cuerpo como en espíritu. Por la intercesión que realizas ante el trono de Dios, te suplico que mis hijos sean liberados de toda enfermedad y malestar. Que tu poder curativo restaure su energía y vitalidad, permitiéndoles crecer fuertes y saludables bajo tu cuidado amoroso. Concede a nuestros médicos y cuidadores la sabiduría y la compasión necesarias para tratar cualquier dolencia que mis hijos puedan enfrentar. Que su trabajo sea un reflejo de tu amor y dedicación a la humanidad. Te imploro también, San Rafael, que infundas en mi familia la paciencia y la fe necesarias para atravesar cualquier desafío de salud que enfrentemos. Que la serenidad y la confianza en tu ayuda celestial nos sostengan en momentos de preocupación. Querido San Rafael, confiamos en tu protección y guía y te damos gracias por tu constante intercesión. Amén.